En medio de la peor crisis que vive el fútbol guatemalteco y a las puertas de una sanción más drástica por parte de la FIFA, el exfutbolista Claudio Josué Alvisuris hizo oficial su candidatura a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol y este miércoles ha presentado a su equipo de trabajo y el plan con el que pretende refundar el balompié chapín. Sobre todo tener una información pública, lo estamos transmitiendo, que tenga la información pública en desarrollo, el desarrollo social, la capacitación es necesaria y fundamental en los jugadores, tener una aceptación también en el desarrollo, hacer alianzas con la mayoría de alcaldías para poder tener ese desarrollo, abarcar la mayor parte del país para el desarrollo futbolístico. Creo que el futbolista espera una oportunidad y es lo que vamos a buscar poderlo tener, pero no solo se enfoca en lo del fútbol, sino que también se enfoca en las capacitaciones, se enfoca en la preparación de los jugadores, en la preparación de los arbitrajes, en poder dar capacitación a los asambleístas también, que es necesario, y tener muy buena relación con los entes internacionales como FIFA y buscar los proyectos sociales con ellos. El Manía se hará acompañar de conocidos empresarios, aunque todavía no se definen puestos dentro de la planilla a Comité Ejecutivo. El equipo de trabajo está integrado por José Carlos Sarmiento, Sara Alzurgaray, Felipe Bosch, hijo, Andrés Rivera, Eduardo Palomo, Gustavo Ortiz, Gustavo Noyola y Harvey Álvarez Pacay. Muchos preguntan que por qué no tienen o por qué no buscar conocimiento de fútbol, pero en realidad lo que necesitamos es buscar todos los recursos y todo lo necesario para suministrar a los encargados de fútbol, ¿verdad? Alvisurit manifestó que se encuentra a la espera de conocer el rumbo que tomará la federación en los próximos días. Mientras tanto, continúa trabajando en su campaña a la que ha titulado Dignos de la Camisola. Dignos de la Camisola